este juego lo vi a ver qué tal está imagino que el nivel 1 qué es aquí o qué puede pegar bueno y eso creo que 25 no entiendo eso es para que hay gente que paga no creo que tengo que tener 25 a ver a esperar hasta que tenga 25 a ver yo tengo 25 en serio tengo que entiendo que está pegando y pegando y pegando y pegando y pegando ok pues yo sigo pegando a ver qué edad 1 2 1 2 1 2 tengo 210 a ver qué pasa esta puerta no es insignificante ándale eso tampoco ándale eso tampoco ándale aquí ya llegue ándale 300 máquina 10 por ciento de ganas que esto cosa porque a ver y para qué sirve esto es igual no nada más me lo compré para así como que tener más velocidad un el zapato también está pegando lo que pasó ahora para ser el guato mascotas Ah, qué tonto, ya entendí El poder que tienes arriba Es el que Es el que tiene asignado Yo pensé que cuando tenías el poder Ya se abría, pero no Ok, qué sucede Me gusta Se va a repetir, ¿no? Hombre, los perros Hombre No entiendo, pero ¿qué gano? O sea 6% de ganadas No entiendo Y le sigo pegando aquí un ratito Hasta que suba, no sé Unos 700 Estaría bien No sé cuántas veces hay que ganar Sincronizamiento Mascotas Velocidad de golpe A ver eso Ok Rutas tienda 746 Estaría bien, ¿no? Es una máquina Otra ganada Ay, para este lado Pum, 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 pum Fácil, fácil Ahí cuesta Pero unos segundos más voy a tener más poder Otra ganada Otra ganada Está reclamado ¿Qué es esto? Por 3 ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? A ver, déjate de pegar Déjate de pegar Se te da la máquina ¿Cuánto da la máquina? Me dio un chorro Espérame ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cuánto da la máquina? ¿Cuánto? Aló Se me perdí ¿Dónde estaba yo antes? ¿Qué decía este lado, no? Sí, esa es esta heladera Quiero ver zona por zona, ¿no? Aquí ya no hay tanto problema Pero a ver ¿Qué es esto? Estoy sincero Prefiero comprar una de las de Estalla Porque la neta Esto ya se abre Vamos a pegarle 3000, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me deja pegarle El de allá? ¿Será que por arte de magia Pasee al otro lado? Sí Por arte de magia Pasee a este lado ¿Qué es esto? ¿Esto es dinero? Sí, esto es dinero Pero esto no 250, ¿eh? Un huevo Escorpión Épico Haz clip en lugar de continuar Otro huevo Otro escorpión ¿Neta? No, hombre ¿Cómo lo equipo? ¿Cuándo se puede tener equipados? Dos Bueno Mientras a mí me sirva Ay, ¿qué pasa? No me deja entrenar Bueno Tengo aquí Siguiendo Entrenando un rato Deja ver ¿Qué sirven las mascotas? Potenciador 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 Ok Ok Necesito un escorpión más Para crear otro ¿Cómo que me da cosa? Tres mil A la máquina Tres mil ochocientos A su máquina A ver ¿Cuántos puedo comprar? Me gusta el rojo Real No A la máquina Está muy caro ¿No? No Tres mil Tres mil Tres mil Ah, con cinco Ya estoy genial A ver Deja comprar otro Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Araña Un raro Tres mil Tres mil No, no No, sal de ahí Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Como salgo de aquí A ver, tengo un chorro de Golpes No, no se va a abrir Necesito más Vamos a abrir este Ese no está tan complicado Que sería el nivel 2 No sé por qué me saltó al nivel 3 Con este desmonte de Poción dorada, ¿qué es eso? No, que no es un chorro, ¿no? Mira, no se abre ni con 5.000 de poder Más 50 ganadas, ¿eh? No sé por qué Mis mascotas están bailando, pero Me sirve Ah, que no es un chorro Todavía falta Hombre Yo pensé que ya estaba ahí Ya falta poquito 70 y 60 50 40 Ya falta poquito Pero, pero, pero 300 Oh, es una máquina Ya es demasiado, ¿no? No sé qué es eso, pero me sirve ¿En dónde uso la, esta cosa que es Este, la dorada que me dieron Escortilla de mascotas doradas Por 10 minutos Replica tu fuerza Por 30 minutos De momento no me sirve Ahorita No va a crecer Falta un chorro Esa cosa también está pegando Y pegando Y pegando Y pegando Bueno, todo o nada Voy a gastar Otra mascota Vale Otra araña ¿Neta? Ajá Está muy difícil, ¿no? Nivel 2 No es cierto Este es nivel 3 Nivel 2 Es este de aquí No lo he pasado Este va a estar fácil ¿Qué sucede? Aquí El que se cruce Le voy a dar unos Unos golpes 6000, ¿eh? Ese vato ¿Cuántas mascotas trae? Más 10 ganaditas Bueno, no es la gran cosa Ni siquiera es el mejor Es muy poquito ¿No? Ah, este es B Perdón Este es El nivel 4 Más 6000 Es que yo creo que El haberme ayudado tanto Ahí se quedó O sea Siento que es muy poquito ¿No? 8000 de Daño de poder Es mucho Pero Ni siquiera se compara Lo que tengo que abrir Ahí Es principiante Dice que soy principiante Tal vez sí Tal vez sí No entiendo A ver ¿Qué es esto? ¿Estaba bien que haga eso? No entiendo Creo que la regué ¿Para qué es eso? Aprendiz Dice O ten fuerza de potenciado Por renacimiento Mantén tus mascotas Las mascotas ¿Para qué sirven? Ah, mira Puedo tener 3 Así que los 4000 Puedo tener otro Renacimiento Ya voy para allá Quiero ver si vale la pena Dice ahora que soy novato A ver Ahora soy aprendiz Luego viajero Es un chorro Es un chorro de poder ¿No? Hasta aquí Tiena Tiena